¿Qué tal gente? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo episodio de Grim Fandango Remastered. Si recuerdan, en el capítulo anterior lo habíamos dejado acá. Habíamos llegado a esta fábrica en el borde, donde está Domino con Merche. Domino tiró a Glotis por el borde hacia abajo, pero menos mal está vivo, está en el barco que está colgando de la cadena. También tiene aquí prisionero a Chepito, que lo tiene trabajando, y Chepito nos dio el... Destroza todo, el taladro gigante. Y lo que tenemos que hacer es subir el barco para poder escapar, y obviamente convencer a Merche para poder irnos. Y Merche nos hablaba de un arma. Y estuve echándole un ojo al video y me di cuenta que no hablamos con Chepito con las medias. Oye, Chepi, mira la calcetería. ¿Piensas que son de seda auténtica? ¿Dónde las encontraste? Las llevaba puestas todo el tiempo. ¿Tú también? Pues entonces, aquí está tu nuevo cuate. Ah, mi primer arma es Proutella. ¿Está cargada? No. ¿Eh? ¿Es difícil conseguir las balas? Ese martillito se acerca más a su velocidad. Tenemos el arma, de la que hablaba Merche. Mi primer arma es Proutella. Para brotar. Vale, tenemos las... El arma. Tenemos el arma, pero lo que me tiene intrigado es lo del ancho. Esto me tiene un poco intrigado. Vamos a subir. Vamos a subir, vamos a ver qué se puede hacer. Acá se baja al instante, ¿cierto? Ok. Hay una playa. ¿Y se puede usar el taladro acá? No, no, pero la verdad es que ya lo usamos. Pero, eh... ¡Ah, que podemos bajar! A ver, si es un destrozador es obvio que podemos usar el taladro. Esta pala parece más pesada que mi último barco. Al parecer, sí. Ahora entiendo por qué no dan estos cinceles a los novatos. ¿Vieron eso? Se le acaba de desaparecer la cabeza Manny. Ah, what? ¿Por qué es tan amplio este lugar? Bueno, supongo que después habrá que ver algo por acá o no sé. Supongo que la historia continuará por aquí. Pero bueno, acabamos de reventar la grúa. Que no se entere Domino, sino nos va a reventar. Voy a traer el coral aquí para que sea triturado. Entre este y estos son los rizos de pelo más grandes y más feos que jamás he visto. Pero ¿dónde lo bajó? ¿Dónde baja el...? Eh, la cadena. Entonces tenemos que bajar, o sea, cambiar de dirección la cinta transportadora. Va a bajar la cadena. ¿Puedo pasar por acá? Sí, sí puedo. Entonces... Uh-oh. Esto llegaría hasta... Claro, hasta el barco. Entonces así podríamos subir el barco. A ver, veamos si... Glotis dice algo. Creo que este bebé es nuestro billete de salida de aquí. ¡Oh, sí, bien dicho! Solo estaba arrancándola por diversión. Pero tu idea también es buena. No, no, no vamos a usar la pistola con él. No, no, no. No, vale, no hay nada. Lo que se me ocurre. Subir. Eso es lo más cerca del borde que quiero estar. Subir acá. Y tirar de vuelta la cadena. Pero obviamente no podemos subir. Así que... Espero que esto no lo... No devuelva la cadena. Ah, pero no la devuelve entera. No, claro, y si la subo acá va... No, no va a ser productiva. Bueno, vamos a dejar esto por acá. Y vamos a... A hablar con Merche. Por lo del arma. Por lo del arma. Por favor, que los niñitos de... Los books del niñito. Los angelitos books. No, no, taquen, por favor. Merche, tengo un arma. No, pero no quiero el cigar. No es que sirva de mucho sin balas. No es que sirva de mucho sin balas. No es que sirva de mucho sin balas. No, pues... Pues no tenemos nada. Está vacío. Nuestro señor tipo tipo tú. Sí. Y acá... ¿Tendrá algo que decirle? No, negativo. Negativo, negativo. Vamos a la mega oficina de Domino. ¿Una relación puede ser buena sin confianza? Cierto, una relación sin confianza es casi tan vacía como un arma sin balas. ¿No pensaste que una chica lista siempre guarda un cartucho en su sombrero para los días tontos? Venga, vámonos. Merche, todavía no sabes que... Sé exactamente lo que estoy haciendo. Muévete. Me acabo de quedar muy loco. ¿Por qué no escuchas mi plan de escape antes de...? Problemas en el paraíso, che. ¿O nos dejas ir ahora mismo o tu niño viernes se va a enterar? Bueno, jodió verte marchar, Manny, pero... La señora parece haber decidido. En serio, le dispararé. Bien. De todos modos ya no labura para mí. Pensaba... Te dispararé a ti. No lo harás, sos demasiado buena. No lo soy. Ya no soy buena. Tú me has hecho mala teniendo a mi prisionera. Voy a romperte como un jarrón chino falso. ¡No ya! Ah, vaya, vaya. Qué carácter. Pero una noche en Chirona suele bajar los humos. Oh, eso salió muy mal. ¡Dómino! Eh, tronco, ¿cómo va la huida? ¿Qué hiciste con ella? Pensé que necesitaba un pequeño castigo, eso es todo. Pues creo que voy a tener que volver a intentar escapar. Oye, hazlo tú, chico. El plan de merches fue al carajo. No, no quiero el cigar, por Dios. Pero, ¿dónde la... ¿Dónde la metió? ¡Estoy aquí dentro! Oh, seguro que podría recogerla. ¡Déjame salir! No quiero estropear la rueda, es mi amiga. No quiero estropear la rueda, es mi amiga. ¡Te lo acierto, Domino! Pero, ¿por qué se le desaparece la cabeza? ¡Bibi! Debe ser una cerradura de combinación, pero no veo ningún número. ¡Abre esta puerta! Al pobre Dom nunca se le dieron bien los números. Oh, seguro que podría recogerlo. ¡Abre esta puerta! Debe ser una cerradura de combinación, pero no veo ningún número. A ver. Vamos a ver de nuevo el tema de la... de la cadena. ¿Por qué se enganchó ahí? ¿Por qué se enganchó ahí, sí? A ver. Oh, oh. Claro, está ahí. Agarrada. ¡Ah! ¿Qué es el ancla? ¿Qué es el ancla? Ahora recién me doy cuenta. ¡Claro! Muy fan de Glutti. No me puedo creer que hayas conseguido que flote. Esa fue la parte fácil. El problema está en cómo salir de aquí a través de ese gran arrecife de coral. A través de un gran arrecife de coral, ¿eh? Muy bien. Dame uno o dos minutos. Encantado de verle otra vez sobre el suelo. ¿Has pensado ya en alguna forma de cruzar ese arrecife? No. ¿Y tú? No. Vale, 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 sí. Yo sabía que en esta parte de la playa había que hacer algo además de romper la cadena. Bien. Pero, ¿dónde carajos está el código para sacar a Merch? Vamos a preguntarle al bueno de Chepito. Puede que tenga alguna idea. No puedo salir de aquí. No hay escalera. Puede que tenga algún plan, algo por el estilo. Si no, hay que hablar con los niños y esperemos que no se rompa el juego. A ver, Chepito. Dame solución. Ilumíname. Amigo. Oh, viejo ancla. Chepito. Déjate de gritar. Dame algo del botín y compraré nuestra salida de aquí. Lo cambié todo por esta belleza. ¿Has cambiado las joyas y las monedas por un EF? Es una. Sí, el otro todo. ¿Cómo lo has conseguido? ¿Cómo lo has conseguido? El botín. Y tengo un botón. El comercio es el nombre del juego. ¿Botín? De los barcos que nunca miramos, sí. Quiero intercambiar algo. Pues has venido. ¿Qué necesitas? Ay, no se me ocurre nada más. Piensa en algo pequeño como en un cuchillo o literatura de monedas. ¿Tienes esas cosas? Pues no, pero prácticamente de todos los demás. Dame algo del... Lo cambié todo. ¿Has cambiado? Es un... Tengo por favor. No. Pues nada. Vamos a tener que ir a hablar con los niños a ver si es que... Se les ocurre algo y por favor que no... Que no se rompa el juego. Conmigo, Lily Chipper. Voy a ver a Liza. Voy a hacer algo. Mejor vamos a subir. Y antes de entrar ahí voy a hacer un guardado. Por si acaso. Así cargo y estoy acá mismo. Voy a guardar. Vale. Hola, angelitos. Hola, señor jefe malo. Nuevo plan. Merch está encerrada para siempre. Nos vamos sin ella. No podemos irnos sin Merch. Están llorando. Vale. Se buggeó. Así que vamos a... A ver acá. Perdona que no haya confiado en ti. Lo único que se me ocurre acá es probar el taladro de nuevo, pero acá. Si destrozo todo el pomo, entonces no entraré nunca ahí. Acá. Era acá. Excelente. Estoy aquí dentro. Perdona que no haya confiado en ti. Debe haber alcanzado uno de los circuitos principales. Pero parece que lo he destripado. Pero a ver qué se le desaparece la cabeza. Esas son las guardas de la cerradura de combinación. No puedo moverlas a mano. Necesito esta rueda. Esto ya es... Es complicado. A ver Creo saber cómo hacerlo Pero Es ahí Tienen que quedar todas juntas Al mismo lado yo creo Ahí Uff A ver Esto va a estar complicado Ahí quizás ¿Qué? Oh También alineadas y todo Que las tenía ¿Cómo tienen que quedar entonces? ¿Será así? Es que si giro la palanca se mueve Entonces ¿Podré trabarla con la guadaña? ¡Quieto! ¡Quieto! Costó un poquitito Muy bien, Merche Ahora puede salir Recordé el puzzle de la... Con la tarjeta O sea, con la carta Al inicio En los tubos Agua Parecen años y años de informes de recogida de coral No puede ser lo que esta caja fuerte secreta debía guardar Todos están cerrados Deben ser informes de recogida de coral muy delicados ¡Jopé! Los antepasados eran enormes Merche ¿Estás ahí? Mejor que salgas, cariño No tenemos tiempo para jugar al escondite Esto debe ser el gran astillador Lo podemos tomar Tenemos que usarla en la... En la estatua Ya sé Sí, es pesado, Manny Vamos a usarlo acá Quizás se abra No ¡Jopé! El destrozatodo y yo hicimos un buen trabajo con esa puerta Todos están cerrados Deben ser informes de recogida de coral muy delicados Servirá a dar... Girar ¡Jajajaja! ¡No! ¡Gah! No, a ver, ¿y si salimos? A ver ¿Qué podemos usar? Tener un... No, la guadaña No, la guadaña no la tenemos acá Y el taladro y nada más Solo esto No, no puedo salir Es que marca justo así como el círculo Pero no pasa nada Lo otro que se me ocurre es usarla en la estatua pero de frente No pasa nada Voy a probar una vez más pero será ahí quizás Todos están cerrados Deben ser informes de recogida de coral muy delicados No bromees con el destrozatodo ¿Estará abierto ahora? Todos están cerrados No, solo taladra es... No No pasa nada ahí acá Creo que eso solo haría que toda esa fea cosa chocara contra mí No pasa nada No Solamente... Taladra es A ver Y si pudiéramos usar el taladro en el círculo acá... Acá Todos están cerrados Deben ser informes de recogida de coral muy delicados Oh, oh... Oh, Raúl... Lo siento... ¿Tanto? ¿Eso fue el karma? No creo que vaya a ser tan fácil recogerlo desde este lado ¿Eso fue el karma cuando encerramos al camarero, cierto? Manny, sabía que tú... ¿Por qué está cerrada esa puerta? Eh... Era la única forma en que yo... ¿El viento? ¡Ay! Pero al menos encontramos a Merche Y ya estamos casi con esto de... Oye, esta es mi habitación Vete a utilizar el aire de tu propia habitación Ese sistema de aspersión casero parece estar a punto de desintegrarse No puedo llegar tan alto No llegaría esa rejilla aunque me pusiera de pie en los hombros de Merche ¿Y no sería más lógico que fuera yo quien me subiera tus hombros? ¿Bromeas? Mira tus tacones No veo otra forma de salir más que por esa rejilla de ventilación ¿Qué hay en estas maletas? Echa un vistazo Son todos los billetes doble N que Héctor y Dom han robado a través de los años Cada uno de ellos fue robado a un buen alma y ahora... Aquí están Así es ¿Qué? Están allí, eso es lo que me molesta Cuando yo era un gran vendedor siempre estaba viendo billetes doble N Pero ellos se mudaron ¿Qué quieres decir con que se mudaron? Se ponen nerviosos cuando están cerca de las almas humanas Y el billete que te pertenece acaba cayendo en tus manos Pero estos billetes y los billetes de la maleta de Charlie es como si estuvieran muertos ¿Por qué guardaría en Héctor y Domino maletas de billetes doble N falsos? No ¿Y si lo te la ves? No quiero destrozar todo eso Vamos a tener que tirar de... de guadaño yo creo No veo otra forma de salir más que por esa rejilla de ventilación Ni siquiera llegaría con eso Pues... no pasa nada No quiero estropear la hoja No, lo voy a hacer de nuevo y no va a pasar nada, ¿cierto? No Lo otro sería de que Merche se... se agachara y pudiéramos subirnos No llegaría esa rejilla aunque me pusiera... ¿Por qué guardaría en Héctor? No llegaría... No veo otra forma de salir más que por esa rejilla de... Y acá no hay nada Ven acá Ven acá Algo hay que hacer con el... con el hacha... Gracias por no dispararme Mira, lo siento Debería haber confiado en ti Pero los dos últimos años han sido bastante duros, ¿entiendes? Esto debe ser el gran astillador Y usarlo aquí Primero tú ¿Qué pasa con las maletas? Olvídalo, son falsos Y de todos modos no cabrían por este agujero Vámonos Y lo hice así por... por hacer algo Glotis, estoy tan contenta de verte Lo que necesitamos es alguna forma de abrirnos paso por ese arrecife Encantado de verle otra vez sobre el suelo ¿Has pensado ya en alguna forma de cortar ese arrecife? No, ¿y tú? Tú la llevas Niños, ¿tienen algún plan? Qué difícil fue votarlo Bien, tenemos ya a todos, entre comillas, rescatados Nos faltaría Chepista, ¿no podemos abandonarlo? No podemos abandonarlo acá En pedacitos Pero, Manny, gracias Vamos a ir a hablar con él, con Chepito Y veamos que... que podemos hacer No, no, no quiero accionar eso Accionalo de vuelta para poder subir Vamos a ver a Chepito Y ya... ya está, ya estaríamos Ey, amigo, vámonos A lo mejor él tiene la idea de... de cómo cruzar el arrecife ¡Chepito! ¡Ah! ¡Déjate gritar! No Pues tú no quieres que ese pulpo te vea, Chepito No, no... no tiene plan Lo otro sería ir a ver a... a Domino Pero bueno, gente, ¿qué les parece si vamos dejándolo hasta acá? Ya logramos rescatar a Merche Tenemos el barco arriba Glotis está bien Los niños están libres Y solamente nos queda deshacernos de Domino Y escapar por el arrecife Así que espero les haya gustado el capítulo de hoy Recuerden abajo dejar un comentario si es que así lo desean Darle un buen like al video si es que les gustó siempre se agradece Recuerden también seguirme en mis redes sociales Que están por aquí abajito en la descripción Y nos estamos viendo en un próximo episodio de Grim Fandango Remastered Saludos a todos, cuídense Adiós